Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, el día de hoy vamos como con la cuarta, quinta parte No recuerdo realmente, ya estamos súper avanzadísimos en este juego Y vamos a descubrir si esta vez sí hay voz, porque en el video anterior no encontramos voces por ningún lado Vamos a ver si esta vez nos encontramos algún voz, así que no se lo pierdan chicos ¡Go! Bueno chicos, vamos a hacer un free spin, vamos a ver ¡Wow! ¡Wow! Pero en el video anterior habíamos sacado a Iron Man, ¿cierto? Vamos a jugar esta vez con Iron Man, ¿dónde estás Iron Man? Por aquí estaba, por aquí estaba, ¡aquí está Iron Man! Bueno chicos, estamos aquí ya en el nivel número 62 y este es un nuevo mundo, ¿no lo creen? ¿What? Es un nuevo mundo, sí, miren, unas escaleras Tiene hasta escaleras y todo chicos ¿What? Oh, por acá no se... ¡Uy! Allá hay un montón de espinos Ok, ¡oh! La llave, la llave, perfecto ¡Uy! ¿Y este robot? Miren ese robot, es como un robot constructor ¡Wow! ¡Está genial! ¡Wow! Ese cubo evolucionan muy mucho los cubos Los cubos están evolucionando hartísimo ¡Uy! Cuidado, cuidado Ok, ¿qué es esto? Es un puente roto Tengan cuidado con este puente chicos, ¿bueno? ¡Ay no! ¡Uy! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Dios! ¡Uy! ¡Chay, chay! ¡Una bola! ¡No me di cuenta! ¡Wow! ¡Uy! Hay que pasar así, así hay que pasar ¡Oh! ¡Miren ese helicóptero! ¡Es un robot! ¡Es un robot volador! ¡What! ¡Mírenlo! ¡Wow! ¡Está súper épico! ¿No? ¿Todo esto es nuevo? ¡Oh! ¡Todo es nuevo! ¿Es esto un barril? ¡Wow! ¡Es un barril! ¿Y ya? ¡Oh! ¡Ay! ¡Genial! Cuando llegas y completas el nivel Es como un ascensor chicos ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Súper! Ok, vamos Iron Man Apenas Escogimos a Iron Man en el lugar indicado chicos Escogimos a Iron Man Claro, porque todo es tecnológico chicos ¡Oh! Creo que hay que ponerle un poquito más para arriba Eso Y... Aquí saltamos Perfecto Y... El carrito Cuidado con esa roca ¡Dios mío! ¡Qué peligro! ¡Uy! ¿Qué es esto? Ok, ok ¡Ah! ¡Es un trampolín! ¡No! ¡Pero espérate! ¡No te vayas! Perfecto Listo Por acá saltamos Perfecto ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Un robot? ¡Oh! ¿Es una bomba? ¡Oh! ¡Sí! ¡Es una bomba! ¡Está sonando en la cuenta regresiva! ¡Uy! ¡Brincan y todo! ¡Brincaron la pared! ¡Wow! No, está súper genial Está súper, súper genial Y esto que apenas es el... 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 ¿Cómo? El nivel 63 Creo que es Ok, por arriba no se puede Nos toca por aquí ¡Oh! Aquí es... Esto, perfecto Y creo que ahorita viene por nosotros ¡Bum! ¡Tómalo! Perfecto ¡Uy! ¡Saltó! ¡Sí ven chicos! ¡Salta y todo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué peligro! Permiso ¡Eso! Listo ¡Uy! ¡Esa rueda está muy peligrosa! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Pasamos chicos! ¡Pasamos! Eso está súper genial La verdad me gusta muchísimo Mucho, mucho ¿Ok? Nivel número 64 Bueno Supongamos Si hacemos cuentas Y cada 15 niveles Hay un cambio de voz Cada 15 niveles O sea que si empezamos en el 61 En el... En el 16 más o menos ¿Cierto que sí? En el 16 O sea, es decir En el 75 O en el 76 ¡Uy! Ese... Parecía un mosquito Ese... ese... ese voz ¡What! ¡Caímos encima! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a mirar A ver si encontramos el voz ¿Listo? Vamos a ir súper rapidísimo ¡Go! Liberamos a la bolita momia A la momibolita Mírenla Súper bonita La momibolita ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Uy! ¡Cuidado con este! Esos helicópteros Tienen hasta espinas Por debajo chicos Miren ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¡Uy! Están súper agresivos ¡Uy! Eso, perfecto Gracias ¡Uy! 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 Un cubo malo ¡Uy! Otro cubo malo ¡Perfecto! Ok, vamos por una llave Creo que la llave Ah, sí, ahí está la llave roja ¡Perfecto! Abrimos la reja ¡Uy! ¡No me di cuenta! ¡Uy! ¡Qué peligroso está esto! ¡Dios mío! Miren esos espinos Chicos Espinos no son Son como alambres Con púas ¡Uy! 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 Un mil moneditas De oro Y estas moneditas Nos sirven para reclamar skins ¿Listo? Más adelante echamos unas skinsitas ¡Uy! 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 Eso, perfecto Aquí destruimos este señor Este señor Y destruimos este señor Perfecto Checkpoint ¡Uy! ¡Uy! ¡Genial! Miren la ruedita con engranes Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí ¡Uy! ¡Pum! ¡Ah! Se desbarató del golpe Dios mío ¡Oh! ¡Miren ese carro! ¿Qué es todo esto? ¡Por Dios! ¡What! ¡Explota los cubos! ¡Uy! ¡Uy! Todas esas bombas Miren uno Dos Tres bombas ¡Wash! No, está súper épico ¡Oh! Me gustó ese carro Yo quiero ese carro Yo quiero tener ese carro ¿Saben para qué, chicos? Para destruir a los cubos Así súper rapidísimo ¡Perfecto! Está súper brutal ese carro ¡Uy! Cuidado con esto La ruedita engranes, por favor ¡Listo! ¡Perfecto! Hemos pasado ¡Bien, chicos! Nivel 69 Aquí ¡Perfecto! Ok ¡Uy! ¿Qué es todo esto? ¡Por Dios! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Otro! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Perfecto! ¡Checkpoint! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Uy! Abrimos acá Y ya eso es todo Y nos llevamos el cubito ¡Nos buggeamos, chicos! ¡Chicos! ¡Nos buggeamos! ¡Nos buggeamos! Ya no podemos salir de ahí Tenemos que reiniciar el nivel, chicos Chicos, hemos llegado hasta acá Y recuerden que no hay que meter esa caja allá Porque o si no Nos buggeamos ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chicos Vamos en el nivel número 74 Vamos a ver si nos avanzamos un poquito Porque ya casi llegamos al bot, chicos Ya casi Se supone que en el nivel número 75 Debe haber un bot Vamos a ver Vamos a ver A ver Por acá Eso El barril Ok, gracias Eso Ok Cubos Me gustaron muchísimo esos cubos Están súper geniales Muy bien diseñados Están súper geniales Ok Nubecita, nubecita Nubecita enojona Ok Vamos, vamos Eso Vamos, carrito Al camino voy Eso ¡Wii! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos llevamos también el carro, chicos ¡Ja, ja, ja! Nos llevamos el carro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, por Dios! No, este juego me da risa ¿Listo? Nivel número 75 Vamos a ver si hay un boss ¡No hay voces! ¿Qué hicieron los voces? ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos ¿Qué hicieron los voces? ¿Qué hicieron los voces? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Chicos No hay voces O sea Llevo 15 niveles pasados Y no hay voces ¡Oh, por Dios! Y estoy subiendo escalera Estoy subiendo un edificio Hasta llegar al cielo Donde las nubes están Y se ponen enojonas Porque me les paso por encima ¿Vieron, chicos? ¿Es en serio? ¿Es en serio, chicos? ¿No hay voces? O sea De aquí para adelante No hay voces Bueno, pero Compensa una cosa Por la otra, ¿no? O sea Está súper genial El juego Me gusta muchísimo La verdad Me gusta muchísimo Muchísimo Pero Es increíble Que de aquí para adelante No hayan voces Por Dios ¡Ah! Es increíble ¿Dónde están los voces? ¿O será que tenemos que avanzar Mucho más allá? ¡Ay! Chicos Si ustedes han pasado este juego Si han jugado esto Si han pasado más allá De donde yo estoy Déjenme en un comentario Y déjenme saber Si hay más voces, chicos Porque literal No encuentro más voces Bueno, chicos Acabamos de descubrir Que este juego Después de cierto nivel No hay más voces Si No hay más voces Así que Sin importar Que hayan o no hayan voces Vamos a seguir jugando Este juego Está súper épico Y vamos a ver Hasta dónde llegamos De pronto más adelante Haya un boss final Súper pro Que eso espero Eso espero Que haya un boss final Súper pro Pero bueno No siendo más Nos vemos en otro video No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita Y nos vemos En el próximo video Bueno, chicos Chao, chao Suscríbete